Y con este tema queremos saludar a todos los que gustan de nuestra música y en especial a toda la dos veintiocho Y de Pirata Guarachero Quiero que esta noche seas mí Quiero tenerte siempre hacia mi lado Y bajo de la luna que nos alumbra Amando locamente hasta el amanecer Y bajo de la luna que nos alumbra Amando locamente hasta el amanecer Entrégate mujer, entrégate mujer Quiero que esta noche seas mía Entrégate mujer, entrégate mujer Quiero que esta noche seas mía Para todas las chiquilinas enamorada Fuerte chiquito, fuerte Como te da noche seas mía ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.